¡Motochorros y hay un nene en la línea de fuego! Dos nenes en realidad podemos hablar, porque uno es Francesco, el chiquito de dos años que estaba acompañado de su mamá. Su tía y su abuela venían caminando acá por la calle Bolaños al 3500 en Monte Chingolo, en Lanús. Dos de los tres motochorros que iban, las tres personas en una misma moto, se bajan, las abordan, le quieren robar lo que tenían encima. La mamá del nene tira el teléfono celular adentro de una casa, hay un forcejeo, una pelea y finalmente los motochorros terminan escapando sin poder concretar el robo. ¿Por qué te digo dos nenes involucrados? Porque uno es el chiquito que se ve en imagen, que queda parado donde todo empieza, mientras las mujeres primero corren hacia un lado, después corren hacia el otro. Pero el segundo nene, ¿sabés quién es? El detenido, el que estuvo brevemente detenido, el conductor de la moto, 15 años, fue individualizado, fue detenido por la policía local de aquí, de Lanús, pero después de hablar con la fiscal, la fiscal ordenó que lo devuelvan a sus padres porque tenía 15 años. Esto pasó ayer a las dos de la tarde, estas tres mujeres con el chiquito venían caminando a pocos metros de su casa. Estos tres hombres que iban en una moto se bajan, dos, los dos que iban atrás, empiezan a forcejear con las mujeres. No pueden concretar el robo porque lo que querían eran los celulares y una de las mujeres tiró su teléfono celular detrás de la reja de una casa. Ahí se produce un forcejeo, una pelea, finalmente los ladrones terminan escapando. La policía identifica la moto, una moto Honda, color azul, lo ubican aquí por las cercanías, por las ropas del joven también lo terminan encontrando a cinco cuadras de este lugar, caminando, merodeando, lo llevan a la comisaría, pero cuando se comunican con la fiscal y le dicen que tienen 15 años, la fiscal ordena que inmediatamente lo liberen.